Buenas tardes. En el día de hoy quise dirigirme a todos mis amigos, a todos mis seguidores y también a las abandillas que también son colombianos. En el día de ayer hubo una marcha por toda Ucramanga, donde la gente está inconforma por la nueva reforma tributaria, donde el gobierno afirma que no alcanza la plata para gobernar este país, no le alcanza el agrio público. Entonces yo voy a resumir en pocas palabras la situación que vive el país. 700 mil pesos es lo que se gana en estos momentos un ciudadano de aquello. 700 mil pesos es el salario mínimo de una persona del común como usted, como yo, como todos los colombianos, que no alcanza para nada. ¿Para qué puede alcanzar 700 mil pesos? O sea, estamos hablando de 8 millones 400 mil pesos que se gana un ciudadano en Colombia. Mientras que hay unos hijueputas, unas abandillas vaporosas, que se ganan 28 millones de pesos en su sueldo millonario. Vean ustedes la injusticia tan grande que tiene Colombia y qué opinan ustedes de eso. Por eso tenemos la gasolina más cara del mundo, por eso lo lo meten, por ese 4 por mil a toda hora. ¿Y qué plata va a alcanzar para gobernar el país si toda la plata se le están dando los políticos? 700 mil pesos se gana un ciudadano que es el que cuida, la una maestra de escuela, la señora de servicio que lava la mierda. Mientras en esta finta se ganan 28 millones de pesos que por legislar, supuestamente por legislar. Esos son los superpuntas que van supuestamente a legislar al Congreso y la pasan durmiendo porque usted ha visto que sale por televisión. Por eso este país está condenado a comer mierda. Cuando una pecueca de esas, una sabandija de esas, gane más que un maestro de sueldo, que es el que educa y forma a las personas para hacer de bien nuestro país. Entonces, la gente ya está indignada de tanta huevolada, de tanta cosa en este país tan corrupto, tan miserable. Entonces, el arcángel de dinero en este momento va a ser un lanzamiento político donde yo, Julio Pérez Díaz, me lanzaré a la presidencia de la República para gobernar, para dirigir, para ponerle a este país un punto donde todos seamos felices, donde todos tengamos plata, donde todos vamos a vivir bien. No solamente esas pecuecas, esas sabandijas, que somos las que nosotros elegimos, la elegimos porque nosotros a veces somos unos pendejos, unos huevones, que cuando llegan las elecciones votamos por el malparido que dio el tabal, por el ejecuta que regaló los tres cuadernos, por el que regaló la lechona, y nos agarramos los pantalones, y votamos en un voto en blanco, hacemos todos los mismos votos en blanco, para que al menos remuevan los papeles y elijan otro, otra hoja, otros personajes que de pronto pueden gobernar mejor. O, votemos por una pecmeca, por una persona, como en Malta, que nos hicieron la otra vez en Bogotá, que votaron por un lustra vota, se al menos fue allá al Congreso, les amargó la vida, se les cagó allá del Congreso, volviendo a Muglia y a Lecueca, a menos de mandar hacer una cosa para que nos escuchen, para que vean que el pueblo está indignado de tanta revolver. Entonces, en la próxima elección de la Presidente, Julio Pérez, el alcalde de dinero, se va a lanzar como Presidente de la República de Colombia, y espero que me apoye, porque yo soy una persona que no necesito plata, necesito que mi pueblo, que mi gente, que la persona que esté conmigo, esté bien, que su familia esté bien, que podamos viajar exterior sin visa, que podamos hacer muchas cosas que en Colombia todavía no se han podido hacer. ¿Quién persona mejor puede gobernar que el alcalde del dinero que está con el pueblo, que no necesita dinero porque su nombre lo dice? Es el alcalde del dinero, tiene dinero. Necesitamos personas profesionales que saquen la cara por este país, necesitamos vivienda, necesitamos salud, necesitamos muchas cosas que en este momento el gobierno no brinda. No dejemos que tres o cuatro deputados, pedidos que nos han gobernado durante generaciones en Colombia, que nos sigan gobernando y nos sigan huevoneando. Entonces, pongámonos las pidas en los colombianos y busquemos una solución para que nuestro país salga adelante. Muchas gracias, lo dice el alcalde del dinero, el programa puede. Bye, bye.